El 25 de mayo del 2020 surgió una iniciativa que vino a alegrarnos a todos, a llenar nuestros corazones de esperanza, y es la iniciativa Comparte. Se nació para hacer un escenario, un espacio virtual de educación y presentación de artistas a través de la página Facebook de Diamante Arts and Cultural Center, y sirvió en su momento para ayudar a levantar el ánimo. A aliviar y servir como un escape para la realidad que acababa de empezar, y es la realidad de la pandemia. La iniciativa resultó todo un éxito, tocó muchos corazones e invitó a la comunidad a regalar videos, a regalar tips, a regalar sonrisas a los otros niños que estaban en casa, y a los otros padres y madres que estaban en ese momento atrapados por la angustia del confinamiento. Aquí tenemos el honor de invitar a este espacio de la Conexión USA a Lisette Cruz Huatco, quien es la fundadora de Diamante, del Centro de Arte y Cultura Diamante, y la creadora de este hermoso iniciativo. Bienvenida, Lisette, a nuestro espacio. Gracias por compartir con nosotros. Primero, gracias por crear tan lindo espacio. Y segundo, gracias por compartir con nosotros hoy, cómo evolucionó ese niño que nació a inicios del 2020. Bienvenida. Muchas gracias, Corinne, por la invitación, y hola a todos en la Conexión Land. Gracias por invitarme a hablar acerca de algo que sí se ha transformado en cosas que no pensábamos que iba a hacer, pero sinceramente ha sido un trabajo en conjunto, no solamente yo. Yo lo sé que tú eres especialista en unir voluntades, y en su momento, cuando le hablabas a la Conexión sobre la esencia de comparte, nos decías que tú entendías las tensiones y limitaciones que estaban pasando las familias en ese momento. Pero ahora, comparte más que un alivio, también son cápsulas de conocimiento, cápsulas de aprendizaje, acerca de lo que nuestra gente está haciendo en distintos aspectos, sobre todo el cultural, pero en distintos aspectos. ¿Cómo ha sido la evolución y en qué se ha convertido comparte? Bueno, como habías dicho, comparte empezó como una manera de que el artista, de diferentes ramas, porque tuvimos muchísima gente de diferentes, había escritores, poetas, cantantes, bailarines, que participaron al inicio de la campaña o de la iniciativa. Entonces, la iniciativa era, bueno, toda esta gente está trapada en su casa, vamos a brindarle algo que, que por lo menos puedan aliviar una media hora, una hora de su vida, ¿no? Tuvimos mucha programación de niños y así por el estilo, y todo fue concentrado en más que nada en un mes, en el mes de abril del 2020. Pero, ¿qué pasa? Que después de eso, la gente está, y la iniciativa era nada más para ese mes, y para acompañarlo con la distribución de mascarillas, que Diamante, igual con Asian Fusion, empezamos. Fuimos los primeros en dar mascarillas a la comunidad, no vamos a decir en, en, en un hospital, o en la oficina de médico, o así por lo decir, sino a la comunidad. Exacto, a la comunidad. Entonces, fue como parte de todo eso, cómo comunicar que estamos haciendo esto, que estamos dando la mascarilla, dónde la estamos dando, y también vamos a brindarle a, a aquellos en casa, y también a los artistas, un alivio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que después de ese primer mes, bueno, obvio, seguimos dando más mascarillas, porque la gente lo estaba pidiendo, comenzamos a ir más allá del Triángulo, a Fayetteville, a Greensboro, a Winston-Salem, y así por el estilo, dando mascarillas. Pero después la gente quería otra cosa. Querían que, conocer más a profundo a estos artistas que estábamos invitando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué no hacemos un happy hour? ¿No? Vamos a tratar y entrevistamos a alguien, y creo que el primer en entrevistar de esa manera fue a Cornelio Campos. Correcto, yo recuerdo esa entrevista, sí. Que, por cierto, ganó un Emmy el documental que le hicieron a él, su vida y su legado, pues fue ganador del Emmy en la entrega, en los últimos premios. Entonces, imagínate qué emoción, y lo tenemos acá en Carolina del Norte. Exactamente, imagínate. Entonces, él tan lindo, siempre, nunca me ha dicho, no, Lise, no puedo. Él siempre dice, bueno, vamos a ver cómo se puede, ¿no? Y creo que esa entrevista salió súper chévere. Mucha gente la vio, la sigue viendo, porque también la tenemos en YouTube. Entonces, yo creo que eso, al ver qué profundo fuimos a la vida de Cornelio, la gente dice, ah, bueno, ahora lo conozco un poquito mejor. Entonces, ahora, bueno, ¿cuándo vas a hacer más? ¡Ay, madre! Entonces, lo que hicimos es, el mes de la identidad hispana, comenzamos como una campaña para ver cómo esto salía, hicimos una cada semana. Pero ya después de eso, seguimos regularmente haciendo una entrevista cada mes, el primer martes del mes. Entonces, ya hemos hecho muchas, hemos tenido a gente súper interesante, tal vez gente que, artistas que nuestra audiencia latina tal vez ni conocían, que vivían aquí en Carolina del Norte. Entonces, ha sido una experiencia increíble. Pero ya era happy hour, después lo tuvimos, ya la gente conocía la campaña Comparte, entonces decidimos que ya se va a llamar nada más Comparte, compartiendo el arte, ¿no? Así es, compartiendo el arte, compartiendo los conocimientos, haciendo público el conocimiento que cada uno de tus entrevistados compartió contigo en cada entrevista. Son entrevistas muy amenas, la última fue con Pilar Rocha. Exactamente, Pilar Rocha Gopper. Exacto, sí, y fue muy, muy, los invitamos a todos a ver, a conectarse en la página Facebook del Centro de Arte y Cultura Diamante, porque estas, ya saben, los primeros martes de cada mes, estará Lisette entrevistando a alguien, al menos ese ha sido el compromiso que ella ha suscrito con la comunidad. Sí, vamos a ver. Y sobre todo con el sistema cultural de Carolina del Norte, que ha sido siempre su pasión. Claro. Ahora que hablamos de entrevistas, o sea que aquí estamos dos entrevistadoras entrevistándonos mutuamente. Quería preguntarte, Lisette, ¿qué ha significado para ti hacer cada una de estas entrevistas? Y desde el punto de vista profesional, ¿cuál es el aporte? ¿Con qué te quedas? Fíjate, el propósito para mí es de llegar a conocer a estas personas más íntimamente, ¿no? Yo soy una de estas personas que entrevista, pero soy súper orgánica. No planeo nada. No me gusta. ¿Por qué? Porque si uno lo tiene tan embotellado, como decimos, como que sale medio... Muy rígido. Sí, exactamente, esa es la palabra. Eso. Sale muy rígido. Finalmente uno quiere la naturalidad del entrevistador. Entonces, lo único que le digo es, mira, mándame tu biografía, mándame una foto. Si hay algo específico que tú quieres promocionar o lo que sea, dime y lo añadimos de una manera. Mira, pero después de eso no quiero darte preguntas ni que me des preguntas, ¿no? Perfecto. Sino es una manera de que yo a la vez esté conociendo a la persona, porque aunque hay muchos de estas personas, las conozco, pero a veces no conocemos íntimamente a la persona. No quiero decir íntimamente que van a hablar de cosas más cercanas. Bueno, y tampoco no quiero que estas entrevistas sean, ay, ¿cómo te digo? Como vamos a encontrar el, el, uh, el wow de la persona. No, no es de eso. Es de tener una conversación bonita acerca de lo que ellos aman, acerca de lo que ellos viven a diario y acerca de algo que yo aprecio mucho. Exacto. Qué bien. Ahora, cuéntame. ¿Cómo tú te perfilas en un futuro? ¿Hacia dónde va a comparte? ¿Puedes predecirlo? ¿O te sientes cómoda con la forma, la forma que ha venido tomando y que tú has dicho y has confirmado en esta entrevista que te sorprendió? Pero, ¿has visualizado, has soñado con comparte en cinco años? Todavía yo creo que no. Todavía estoy tratando de ver a qué va a llevar comparte y cómo se va a unir al resto de la programación de Diamante. Puede que sea que en un futuro haya un estudio en las oficinas de Diamante cuando puedan abrir otra vez. Ahí pueden venir los artistas a ser entrevistados. Pero yo creo que como Diamante abarca más que el triángulo, yo creo que este sistema que estamos usando ahora mismo, yo creo que va a seguir por mucho rato. Y creo que esto también nos va a dar una oportunidad de poder entrevistar a esos artistas que tal vez tengan las montañas o que vivan cerca de la costa, que no tienen ese acceso al triángulo o que no vienen al triángulo a menudamente, ¿no? Entonces, esto yo creo que sirve como una oportunidad para poder seguir entrevistando gente que tal vez no conocemos, por lo menos en el área donde estamos ahora. Diamante también lleva adelante una iniciativa llamada Dalí. Y es una academia de aprendizaje que también le acerca a los artistas del Estado la oportunidad de mejorar sus destrezas, de adquirir nuevos conocimientos. ¿Cómo va Dalí? ¿Y qué ha representado para ti hacer ese aporte a la comunidad hispana? Mira, como yo soy de una de dos fellows, sinceramente no sé que tiene la traducción fellows en español, no la he tratado, pero... ¿Como fieles? Fieles no, es como... Ay, Dios. Es como que tú vas por un entrenamiento y tú sirves como un legado de ese entrenamiento a través de tu vida, ¿no? Y se llama... Es de la organización que se llama NALAC, National Association of Latino Arts and Culture, la Asociación Nacional de Arte y Cultura Latina. Y ellos dan entrenamientos y yo soy una de dos aquí en Carolina del Norte que hemos pasado por ese entrenamiento. Entonces yo pensé, Conchole, ¿por qué no hacer un entrenamiento similar a este? Completamente pensando en el artista de Carolina del Norte y a ver cómo nos va. Le pedí a NALAC que nos diera permiso de cambiar, de ajustar el entrenamiento a las necesidades de los artistas de acá, más hemos añadido otro componente que ellos no usan. Entonces el programa se llama Diamante Arts and Leadership Institute, que viene siendo DALI, y es un programa de un año de capacitación y de liderazgo, de ayudar a artistas, no nada más artistas, trabajadores culturales, promotores culturales, cualquier tipo de artista, lo que consideramos artistas, a que puedan aprender, vamos a decir, a cómo escribir grants, a cómo ser mejor líder en la comunidad, si quieren servir en una directiva de alguna organización, ¿cómo se hace eso? Aprender a cómo servir, cómo ser buen líder de las artes en Carolina del Norte, ¿no? Y aparte de esto, de este programa de un año, ellos también tienen que hacer un proyecto en colaboración, vamos a decir, todos los artistas o cualquier forma de artista que sea, estos tienen que hacer un proyecto juntos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, nuestro primer grupo no ha podido hacer su proyecto por la pandemia, entonces, lo que hemos decidido, que el primero de junio, el segundo de junio, el dos de junio, que viene siendo, creo que es un martes o miércoles, miércoles, vamos a hacer una rotonda con todos los artistas, con un moderador, y también una exhibición virtual, en vez de hacer un proyecto junto, ya que no se pudo hacer eso. Entonces, ese día, vamos a, y va a estar abierto a todo el mundo, va a estar en Facebook, YouTube, y así por el estilo, entonces, vamos a poner la exhibición virtual de estos artistas, y lo que no son artistas, van a aportar de otra manera, y van a hacer una sesión de contestar preguntas, una discusión, acerca de lo que ha pasado este año con ellos, y Dalí, y personalmente, como han superado la pandemia, o no la han superado, cualquiera que sea la discusión, esa la vamos a tener ese día. La idea es que no, es no detenerse, ustedes no se van a detener, a pesar de la pandemia, los programas siguen, y bueno, ellos sabrán sacar el mayor provecho de la oportunidad, así como se les está presentando, y vendrán años mejores. Claro que sí. Inclusive, ya estamos buscando el próximo grupo de fellows de Dalí, así que ya para el primero de junio, estamos pidiendo que apliquen a aquellos artistas que estén interesados. Muy bien, ¿a través de qué página? Deben aplicar. A través de diamanteinc.org y vayan a la página de Dalí. Ahí va a estar el link, y de inmediato se pueden suscribir. Sí, para, exacto. Pueden hacer la aplicación. Una última pregunta, Lisette, tú que has estado cerca de experiencias exitosas de latinos, que han dado lo mejor de sí, que han crecido en Carolina del Norte, que han marcado una huella indeleble en la conciencia de muchísima gente, ¿cuáles crees tú que son las claves del éxito de una mujer, un hombre, un joven latino aquí en Estados Unidos? Ay, madre. Bueno, no soy psicóloga ni nada así por el estilo, pero creo que la perseverancia es uno de los, ¿cómo se dice? ¿Valores? Valores. Uno de los valores más importantes que creo que debemos de tener si queremos ser exitosos. ¿Por qué? Muchas veces te dicen que no y especialmente cuando somos minoría, hay veces que se nos cierran muchas puertas, pero de uno tener ese coraje de decir, no, yo voy a buscar otra manera de darle la ronda a esta situación, eso es lo que te va a ayudar a que llegues lejos, no importa quién seas, niño, adulto, adolescente, mujer, hombre, sinceramente creo que la perseverancia de seguir todos los días, ponerle una rayita a ese calendario de, pasé hoy, vamos, mañana es otro día, empezamos de nuevo y aunque, aunque te digan que no, aunque lo que pensaste no te salió, no importa, todos los días tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de ser una nueva persona, si no te gusta quién eras ayer, mañana ser otro, ¿no? Yo he sido, muchas veces me dicen, ¿y en qué estás metida ahora? Porque trato muchas cosas y no es que no quiero perfeccionar una más que la otra, sino que me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Tú no te detienes y todos te conocemos porque no te detienes y porque tienes ideas frescas y no solo que tengas las ideas, sino que haces que todos seamos partícipes de ellas de una manera magistral. Ay, qué lindo. Nosotros te agradecemos muchísimo ese aporte, esa colaboración que siempre estás dispuesta a dar y bueno, a todos les decimos, ya saben que el primero de junio, a partir del primero de junio, pueden hacer la aplicación para participar si eres artista en el programa antes del primero de junio. Ya tienes que hacer la aplicación antes del primero de junio y luego ya saben, todos los primeros martes de todos los meses, esta señora que está aquí estará acompañándolos, trayéndoles las historias, los sentimientos, las vivencias de personas influyentes en la comunidad latina. Muchísimas gracias, Lice, por estos minutos y por esta entrevista tan agradable que ya saben que la van a conseguir en nuestro canal YouTube. Suscríbete a nuestro canal La Conexión USA, pulsa la campanita para que cuando tengamos nuevos videos lleguen las notificaciones, así que te esperamos en todas nuestras redes sociales, también ubicanos como La Conexión USA y al Centro de Arte y Cultura Diamante tiene su página Facebook también y los puedes ubicar colocando Diamante Arts and Cultural Center, ahí vas a conseguir toda la información que necesites sobre ellos. Gracias, Lisset. Muchas gracias a ti. Igualmente, muchas gracias. Gracias.